Y nuevamente, muchas gracias. Gracias por la invitación a este primer congreso, al comité organizador, al señor decano de la Facultad de Ciencias y a todos los asistentes. De entrada, debo pedir disculpas si eventualmente omito algunos datos y de pronto algunos nombres de personas destacadas dentro de la investigación de este recuento histórico de la paleontología de Colombia, pero pues ustedes entenderán que este es un tema que viene de muchísimo tiempo atrás y pues el tiempo no da para mencionar absolutamente todo. Ahora es listo. Bueno, con base en el trabajo de Müller 1992, se habla del periodo prescientífico de la paleontología en relación con un hallazgo de una colección de fósiles en un asentamiento humano que más o menos data entre los 75.000 y 100.000 años antes del presente dentro de lo que se considera como el paleolítico, ya que en un asentamiento humano en Alemania se encontraron, repito, algunos fósiles. Para Colombia, es claro que en la precolonia nuestros ancestros tuvieron que encontrarse con algunos de los registros fósiles que aparecen en nuestro territorio. Aquí tenemos un fósil que tiene una apertura en este sector y que probablemente fue usado como un adorno por nuestros ancestros. Este fósil fue entregado por el geólogo Jaime Mojica a las colecciones paleontológicas de la Universidad Nacional de Colombia. Iniciando el siglo XIX, Alexander von Humboldt llega a Colombia, ingresa por Cartagena, asciende por el río Magdalena hasta Onda y posteriormente llega a Bogotá o a Santa Fe de Bogotá en ese momento para reunirse con el sabio Mutis y con base en esa visita pues hace una colecta de fósiles en algunos sectores de la cordillera oriental de Colombia. Posteriormente él continúa su camino hacia Perú y en la parte norte de Perú igualmente realiza una colecta. Esos fósiles posteriormente van a Alemania. Hay que hacer mención que en algunas de las publicaciones de Humboldt en las diferentes que tiene ya hace alusión a temas geológicos y a temas paleontológicos sobre Colombia. Él indica la presencia, por ejemplo, de un cementerio de gigantes en el sector de Soacha que debe tener relación con la presencia de vertebrados del cenozoico y también hace alusión al término billeta que es reconocido por geólogos que investigan nuestro país. Los fósiles colectados dentro de la expedición de Humboldt son trabajados en Alemania por Leopold von Buch. Así que en 1838 aparece la primer publicación sobre paleontología de Colombia, en este caso en alemán y desde ese momento Von Buch nos está hablando de la presencia de fósiles marinos del secundario. En la actualidad entendemos esto como el mesozoico. Entonces, repito, esta es la publicación más antigua sobre paleontología que se conozca hasta hoy. Posteriormente, en 1839 aparece la misma publicación del año anterior, pero esta vez en francés. Esta publicación es la que más difusión tiene y por eso muchos investigadores asumen que es la primera publicación sobre paleontología de Colombia. Si bien este trabajo tiene un mayor detalle, repito, no es la primera. Dentro de este trabajo aparecen dos planchas con dibujos sobre fósiles recogidos tanto en Colombia como en Perú. Así que simplemente voy a hacer referencia a los fósiles de Colombia. Dentro de estos dibujos aparece Trigonia abrupta, término introducido por Von Buch. Y al lado tenemos las fotografías del original utilizado para elaborar estos dibujos. Este fósil aparece en el Museo de Historia Natural de Berlín o aparecía mejor con la etiqueta colectado en México, pero comparativamente con lo que se observa aquí en la parte superior pues se puede ver que el dibujo es prácticamente similar y con base en eso pues se puede reconocer que este ejemplar es el ejemplar tipo de lo que actualmente se conoce como bujotrigonia abrupta. Este fósil fue colectado por Degenhardt dentro de la colección de Humboldt en el sector de Chitaraque en Boyacá. Igualmente Degenhardt colecta este fósil. Aquí se observa el dibujo, el trabajo de Von Buch, que para ese momento fue denominado como Hamites Degenhardt y que actualmente se debe reconocer como Toxoansiloceros Degenhardt. Se trata de un fragmento de una amonita del grupo de las heteromorfas colectado en un sitio que se denomina Las Juntas, cerca de Barichara en Santander. Este autor en el año 2000 nos indica que Degenhardt estuvo con Humboldt en Colombia hace un reporte de la provincia de El Socorro, pero desafortunadamente aquí se hace mención que esto fue en México. Entonces esto quedó olvidado durante muchísimo tiempo hasta que repito aquí nos vinimos a enterar que se trata de Colombia y allí habla de la cuchilla de las pezuñas del venado y estas pisadas de un vertebrado continental está asociado a depósitos continentales rojizos. Para ese momento existe este mapa que comunicaba el sector de Socorro, San Gil, Barichara con Zapatoca y El Paso existía en este punto. Este es el río Suárez y este es el río Chicamocha y aquí está el nacimiento del río Sogamoso. Entonces el sitio Las Juntas que les mencioné del fósil anterior estaría asociado más o menos a este sitio. Nuevamente este es el mapa topográfico. Aquí viene el río Suárez, por aquí viene el río Chicamocha y se da el nacimiento a lo que se conoce como río Sogamoso. Entonces el punto del paso del camino del Socorro hacia Zapatoca debería estar por aquí y el camino estaría más o menos en esta dirección. Y lo interesante es que en este lugar geológicamente aparecen depósitos de la formación Girón y de la formación Los Santos que tendrían unas características similares a lo que nos indica de Gennart. Muy bien, posterior a la publicación de Von Buch en 1838-1839 aparece el interés de otros especialistas en paleontología como Lea, como Dorbigny, quien presenta esta primera publicación sobre Colombia. Luego aparecen otras, simplemente le enviaban los fósiles a estos especialistas a su lugar de trabajo y ellos publicaban. Forbes también en 1845 hace una publicación interesante sobre fósiles de Colombia. Herman Karsten, siguiendo los pasos de Humboldt, viene a Venezuela, a Colombia y al norte de Ecuador. Más adelante me referiré a este trabajo. Hedner, que es un geógrafo, viene a Colombia, hace unos aportes interesantes a la geología del país y recolecta algunos fósiles. Engelhard publica sobre fósiles de restos vegetales y Gerhard trabaja los fósiles colectados por Hedner. En relación con el trabajo de Herman Karsten, que aparece publicado inicialmente en alemán en 1858, luego aparece publicado en francés en 1886, y hay una traducción en la revista de la Academia Colombiana de Ciencias, al castellano, aparece en esta publicación el primer mapa geológico que involucra a Venezuela, a Colombia y parte del norte de Ecuador. Dentro de su trabajo cartográfico y de sus diferentes campañas en Colombia, Karsten realiza una colecta de fósiles, principalmente marinos del Mesozoico, que actualmente se encuentran en el Museo de Historia Natural de Berlín. Pero con base en esta publicación del 2016, nos cuentan que Karsten también colectó vertebrados fósiles, tanto en Venezuela como en Colombia. En 1895, Engelhard publica unos dibujos de fósiles de restos vegetales que encontró en el valle del río Cauca, en el departamento del Cauca, y en el valle del Magdalena. No sabría en este instante si esta colección de fósiles se encuentra en el Sankenberg Museum de la ciudad de Frankfurt, en Alemania. Muy bien. Por iniciativa de Francisco de Paula Santander, se comienza a establecer el inicio de universidades en Sudamérica, una en Venezuela y la otra en Colombia. Así que a partir de esta iniciativa, el 22 de septiembre de 1867, surge lo que hoy es la Universidad Nacional de Colombia. Dentro de esa iniciativa, inicialmente se crea la Escuela de Ciencias Naturales, y allí se impartían clases de geología y de paleontología. Ya entrando en el siglo XX, hay que hacer mención al Museo de la Salle, quien inicia en Bogotá su trabajo en 1910. Allí, de la mano del hermano Apolinán María, que es francés y tiene formación en ciencias naturales, se comienza a desarrollar una colecta de todo tipo de materiales, y obviamente no están ausentes los fósiles. A partir de esta iniciativa, surge la Sociedad Colombiana de Ciencias Naturales. Entonces, junto con el hermano Apolinar María, el hermano Nicephro María, pues colectó algunos fósiles, y algunos de esos fueron a dar a manos de investigadores franceses, como es el caso de Elian Basset, quien en 1948 introduce el género Nicephoroceras, que es un amonoideo colectado muy cerca de Cúcuta. El hermano Nicephro posteriormente se traslada a Medellín y allí igualmente funda un museo. En 1916, el gobierno nacional crea la Comisión Científica Nacional. El primer director fue el geólogo alemán Robert Scheibe, quien ya trabajaba en Colombia, y igualmente llegaron a Colombia otros geólogos alemanes. A partir de esta iniciativa surge la publicación de la compilación de los estudios geológicos oficiales en Colombia. Dentro de esta publicación existen diferentes artículos sobre paleontología de nuestro país. Igualmente, dentro de la comisión surge este texto muy, muy importante. Es un clásico de los estudios geológicos y paleontológicos sobre la cordillera oriental de Colombia. En esta oportunidad, quien publica es Ernest Scheibe, quien es hijo de Robert Scheibe, y lo hace en honor a su padre. Allí aparecen diferentes ilustraciones de fósiles de Colombia. Hay algunos del paleozoico, principalmente del mesozoico, con fósiles marinos de diferentes grupos. Y estas colecciones deben estar en algún lugar de Hannover, en Alemania. Obviamente que este material demanda de una revisión, porque la publicación es de 1938, pero igualmente se constituye en un referente importante para la paleontología en algunos campos. En 1916 surge el Servicio Geológico Nacional, y como ya mencioné, algunos alemanes vienen a trabajar en aspectos geológicos y paleontológicos. Dentro de la rama de la paleontología, pues hay que hacer referencia a la llegada del español José Rollo y Gómez, quien impulsa la creación del Museo Geológico Nacional. Pero también llegan Hans Birgel, que es un austriaco, quien impulsa bastante en el avance del conocimiento de la estratigrafía y la paleontología de Colombia. El español Jaime de Porta, igualmente, y obviamente hay que hacer referencia al profesor Thomas van der Hammen, quien impulsa una gran escuela tanto en geólogos como en biólogos. Bueno, con base en la exploración de la industria del petróleo, surgen diferentes publicaciones relacionadas con la paleontología. Hay que mencionar este trabajo de Anderson de 1928, que hace referencia a la existencia de fósiles, de moluscos, de foraminíferos, por ejemplo, en depósitos del cenozoico de la costa norte de Colombia, en la parte continental del Caribe colombiano. Bueno, aquí pues nos muestra la presencia de bivalvos, de gastrópodos y de este cefalópodo que es del grupo de los nautiloideos. Aquí vemos la fotografía del trabajo de Anderson de 1928 y esto lo que se puede consultar en el museo de la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos. Muy bien. Entonces, en trabajos recientes también se han encontrado algunos de estos fósiles de lo que actualmente se conoce como aturia, repito, del grupo de los nautiloideos. Posteriormente, aparece este trabajo de Berry de 1929, que nos muestra restos vegetales en la cordillera oriental de Colombia. En este caso, estos fósiles provienen de depósitos del cenozoico. Igualmente, cerca de la frontera con Venezuela en 1930 y de la mano de la exploración de la industria del petróleo, Cushman y Hedberg, posteriormente en el 41, nos muestran una serie de ilustraciones muy interesantes. Igualmente, para aquellos que estudian micropaleontología, en este caso, el grupo de los foraminíferos, pues, se constituye en un clásico y en un referente para las investigaciones posteriores. Desde luego, hay que mencionar el trabajo de los fósiles marinos del devónico de Colombia, de Cáster, de 1939. Aquí podemos observar algunas de las ilustraciones de los fósiles, principalmente brachiópodos que aparecen en los depósitos del devónico de floresta, pero igualmente también nos muestra algunos artrópodos del grupo de los trilobites, si no estoy mal, bivalvos, pero principalmente brachiópodos. Y, del mismo modo, este trabajo es un clásico para la investigación de la paleontología en Colombia. Otros trabajos de investigadores de la industria del petróleo que vale la pena mencionar son este de Trumpi, que es una recopilación, desafortunadamente no tiene ilustraciones ni fotografías, sobre fósiles del precretácico de Colombia, que están referidos, por ejemplo, en este trabajo de Harrington y Kay, de 1951, sobre fósiles marinos del Cámbrico y del Ordovísico, o estos otros de fósiles del Paleozoico de la Serranía del Perijá. Pero también existen otras publicaciones sobre la presencia de nautiloideos en depósitos del Aptiano del Valle Superior del Magdalena, o este otro trabajo de amonoideos del Cretácico Inferior de Colombia. Desafortunadamente, esta colección de Haas de 1960 se perdió en un incendio en el sector de Puente Aranda, muy cerca de la Universidad Nacional de Colombia, este de Bogotá. Bueno, este dato es muy importante en relación con la existencia de saurópodos en Colombia, con base en lo que nos cuentan Langston y Durham, que más adelante mencionaremos en 1955. Si bien para 1938, de pronto antes, existe esta publicación de Cuervo Márquez sobre la presencia de fósiles de vertebrados en la sabana de Bogotá, pues indiscutiblemente esta publicación de Styrton relacionada con los yacimientos que se encuentran en el sector de El Huila, acerca a Neiva, pues nos comienza a despertar el interés por el conocimiento. En este caso tenemos la ilustración de un, de partes de un miococilio, repito, perdón, miococilius, colectado en el sector del mal denominado desierto de la Tatacoa. Hay que hacer referencia al profesor Gerardo Botero, quien se graduó en la Escuela de Minas de Medellín, y él tuvo la posibilidad de trabajar en el servicio geológico, y dentro de esos trabajos pudo acompañar a algunos especialistas en paleotología, y pues a partir de ahí, me imagino, se le despertó el interés por la paleontología, y con base en eso publica este trabajo del Bosquejo de Paleontología de Colombia, que aparece en 1937, y que para su momento, pues se constituyó en un texto de consulta. En 1955, en el seno de la Universidad Nacional de Colombia, surge el pregrado de geología. En el segundo año de formación de los estudiantes de geología, pues reciben un curso de paleontología, así que los profesores y los estudiantes de esta parte inicial comenzaron la colecta de fósiles, y a partir de ahí comenzaron a constituir lo que actualmente son las colecciones paleontológicas de la Universidad Nacional de Colombia, que inicialmente se encontraban en el Instituto de Ciencias Naturales. Hay que hacer referencia al padre Gustavo Huertas, él fue especialista en restos vegetales, principalmente trabajó en Villa de Leiva, es el artífice del surgimiento del Museo Paleontológico de Villa de Leiva, este es el edificio allí en este sector de Colombia, y antes de su fallecimiento, en el 2003, nos presenta esta publicación que es la recopilación de sus diferentes publicaciones. La colección del padre Huertas se encuentra en las colecciones paleontológicas de la Universidad Nacional. Dentro del pregrado de geología de la Universidad Nacional de Colombia, de Bogotá, pues hay que hacer referencia a la presencia del padre Carlos Acosta, quien en algunos instantes de su vida dictó paleontología. También hay que mencionar al profesor Alberto Forero, quien fue alumno de Fritz Stivani, entre ambos hicieron algunas contribuciones sobre el paleozoico de Colombia. Hay que hacer referencia a Germán Duque, especialista en foraminifros, él trabajó gran parte de su vida en el antiguo servicio geológico, o en el Ingeominas, una persona muy culta, con diferentes publicaciones, principalmente sobre el cenozoico de la costa norte de Colombia. Igualmente hay que hacer referencia a José Ignacio Martínez, él inicialmente trabajó con foraminifros del Cretácico de Colombia, pero posteriormente fue migrando hacia el cenozoico. Indiscutiblemente, el profesor Fernando de Tayo Serna es el geólogo que más aportes ha realizado a la paleontología de Colombia. Tiene diferentes publicaciones sobre este tema, introdujo nuevos géneros, nuevas especies. Su última publicación tiene que ver con la estratigrafía del Valle Medio del Magdalena. Continúa activo, colabora con el servicio geológico en diferentes proyectos. Bueno, en esta parte, sobre las mujeres geólogas colombianas relacionadas con el tema de la paleontología, igual me disculpan si omito algunos nombres, pero sé que como va a haber un foro, que van a haber presentaciones, pues obviamente no puedo ahondar mucho en este tema. Tengo que hacer referencia a Diana Gutiérrez, quien nos dejó, por ejemplo, esta publicación sobre los ostreidos del Cretácico de Colombia. Este trabajo igualmente se constituye en un clásico para aquellos que quieran trabajar estos temas. Tres alumnas del profesor Fernando de Tayo Serna son Georgina Guzmán, que está aquí en Maastricht, en Holanda, y que tiene una contribución dentro del proyecto Cretácico sobre ostreidos del Cretácico inferior, y también en estudios estratigráficos del Valle Medio del Magdalena. La profesora María Páramo y Marcela Gómez trabajan con vertebrados marinos en diferentes lugares de Colombia. También tengo que hacer referencia a Catalina Suárez Gómez, quien trabaja en vertebrados del Cenozoico. Repito, me disculpan si no las puedo nombrar a todas, pero son cuestiones simplemente de tiempo. Ahora cambio un poco el sentido de mi charla y voy a hacer referencia en este caso al conocimiento que se tiene sobre el precámbrico en Colombia. Se sabe muy poco. Aprovechando este trabajo relativamente reciente del capítulo 5 del volumen 1 de la geología de Colombia, aparece el trabajo de uno de los alumnos del profesor Thomas van der Hammen, Hernando Dueñas, sobre acritarcos del neoproterozoico. Entonces aquí tenemos algunas de las evidencias obtenidas a partir de esta investigación. En relación con la parte baja del paleozoico, voy a hacer referencia a algunos fósiles que tenemos dentro de las colecciones. Por ejemplo, la presencia de Jmania acantófara, que está publicada en este trabajo de Harrington y Kay, de 1951, que tiene que ver con el margen oriental de la cordillera oriental y cercanía de la serranía de la Macarena. Lo mismo en la presencia de este trilobite de Jujaspis colombiana, del trabajo de Valdis y otro de 1984. Este fósil está dentro de un núcleo de perforación en el pozo La Elguera. Es algo relevante, repito, y está dentro de las colecciones. Si bien la presencia de Graptolites en Colombia está indicada en diferentes lugares, voy a aprovechar este trabajo de Almanza del 2017, relativamente reciente, en donde nos muestra algunas ilustraciones de Graptolites de un yacimiento bastante famoso, pero muy poco conocido, que es el yacimiento de la Cristalina, que queda cerca a Puerto de Río, en Antioquia. Estos fósiles fueron determinados por Juan Carlos Gutiérrez, que es un especialista español. Bueno, en relación con el yacimiento de Floresta, pues simplemente les traigo algunas muestras de lo que tenemos dentro de las colecciones. Ya vimos el trabajo de Cáster, que nos muestra una gran diversidad. Entonces tenemos trilobites, tenemos evidencias de diferentes tipos de crinoideos, de briosodos, de corales solitarios, brachiópodos, relativamente de forma reciente aparece un amonoideo que probablemente pertenece al género tornóceras, restos de vegetales y restos de peces. Igualmente, con base en un trabajo relativamente reciente, tengo que hacer referencia a la presencia de cefalópodos dentro del paleozoico, son muy poco conocidos. Aquí tenemos reticulóceras del carbonífero que proviene del sector de Garzón en el Huila. Estos otros que están ilustrados aquí son del pérmico de la serranía del Perijá. Si bien en el Journal of Paleontology ya nos habían contado sobre la presencia de estos organismos, pues estos son reportes nuevos como neopronorites o metalegóceras o prótalasóceras o un nautiloideo que probablemente pertenece a titanóceras. Este ejemplar proviene de la formación diamante en cercanías a Bucaramanga. Ya sabíamos desde el 2003 de su presencia y nos indica igualmente el pérmico. Este es un fósil que fue recuperado de Alemania y que actualmente lo tenemos en las colecciones de la Universidad Nacional de Colombia. Estos fósiles que están aquí señalándose provienen del paleozoico del río Nevado. Habían sido colectados hacía muchísimo tiempo, pero no se había hecho ningún tipo de investigación y en la actualidad creemos que pertenecen al género aricóceras o sociocrimitis. La preservación no es la mejor, pero con base en eso podemos decir que provienen del pérmico. En el caso de los conodontes, a partir del trabajo de Rave de 1977, conocemos de su presencia en los depósitos del paleozoico de Colombia en diferentes lugares. Y lo mismo ocurre con la presencia de conodontes en depósitos del Triásico con base en el trabajo de doctorado de CENF de 1995, quien es alumno del profesor Stivani. Para el Triásico, sabíamos de la existencia, de la presencia de fósiles que voy a mencionar en la siguiente ponencia, el día de mañana, pero dentro de las colecciones paleontológicas y con base en el trabajo de Geyer 1973, pues sabemos que tenemos fósiles del género Metasibiritis, que son amonoideos, de nautiloideos del género Cenoceras, de bivalvos, de monotis, pasimonotis, con base en secciones delgadas, se encuentra la evidencia de coprolitos, probablemente de crustáceos, de espículas, de esponjas, de foraminíferos, de radiolarios, igualmente aparecen citados en el trabajo de doctorado de CENF de 1955. En los trabajos que hemos venido desarrollando últimamente, pues encontramos la presencia de pentacrinos que ya había sido reportado por Geyer en 1973. En relación con depósitos del Jurásico, tenemos la presencia de fósiles de la parte inferior del Jurásico, probablemente de Arnioceras, de todas maneras existe una publicación de Geyer en el primer congreso colombiano de geología sobre la presencia de estos amonoideos de bivalvos. En el Jurásico Superior, en la cordillera central tenemos substeboróceras, al igual que en la cordillera oriental. Recientemente aparecieron estos moldes externos de amonitas, con base en los cuales hicimos réplicas en yeso, y con base en eso llegamos a la conclusión que se trata de un representante de micracantóceras, que es un marcador del Jurásico más alto, y obviamente esto se constituye en un dato bastante relevante. También existe la evidencia de una pisada de un vertebrado en relación con el reconocimiento por parte de un experto del género Batrajopus, esto en depósitos de la parte media-alta de la formación saldaña en el Valle Superior de El Magdalena. Bueno, no sé por qué me aparece esta línea, pero bueno, no nos vamos a distraer. Bueno, en relación con el Cretácico, que presenta la mayor cantidad de representatividad en relación con fósiles, principalmente marinos, no me voy a centrar mucho en los fósiles más conocidos, sino en algunos que no tienen tanta relevancia y tanto reconocimiento. Este trabajo de Clark de 1944 nos indica la presencia de comatúlidos del grupo de los crinoideos y dentro de las colecciones tenemos este ejemplar que probablemente, perdón, viene del Cretácico del occidente de la sabana de Bogotá, en donde igualmente se reconoce la parte aproximadamente correspondiente al cálix y la parte superior que corresponde a lo que hay aquí. Igualmente, existen dentro de Equinodermata pues otros representantes que son abundantes dentro de la formación Rosa Blanca, dentro de la formación Tibasosa, dentro de Moina, dentro de Yuruma, en la Guajira, y pues a partir de ahí vemos una gran diversidad de formas de estos individuos, independiente de que sean erizos regulares o irregulares. En relación con los hignofósiles que están presentes en depósitos del Paleozoico hasta la actualidad, pues no se conoce mucho, no hay muchas publicaciones, pero en las diferentes excursiones y trabajos de campo que realizamos, pues obviamente los reconocemos. Muy bien, entonces, con base en el trabajo de 1955 de Langston y Durham, ya les había indicado la presencia de dinosaurios o de vertebrados continentales en Colombia, lo mismo pasa con este trabajo de escurra del 2009 que nos muestra algunas evidencias de dentición de esto proviene de la colección que se encuentra en California de Colombia. Estos fósiles vienen de la parte más alta del Cretácico en el Valle Superior del Magdalena. Así que llama la atención lo que aparece, por ejemplo, en el tiempo en donde nos dice que el Padillasaurus es el primer dinosaurio colombiano y lo mismo pasa en este en esta información del CONICET, que es el equivalente de la extinta colciencias en Colombia. Entonces, repito, llama la atención este tipo de difusión. En relación con vertebrados marinos, pues tenemos el Cronosaurus boyacensis, desde antes ya sabíamos de la presencia de reptiles con base en el trabajo de Huelles 1962 en relación con Calahuayasaurus colombiensis. Aquí una fotografía de la colección del Museo de California donde se ve el cuello. También está la presencia de este Naurincozaurus munosi del trabajo de Páramo y otros del 2016, el Acostasaurus pavachokensis del trabajo de Gómez y Noé del 2017, la presencia de Yaguarosaurus colombianos de depósitos del Cretácico superior del Valle Superior de Magdalena, pero también existen, por ejemplo, restos de peces que vienen de la formación galembo en el Valle Medio del Magdalena o de depósitos del Apiano de la Formación Paja en Villa de Leyva. En relación con el Mesozoico, pues tenemos que hacer alusión a la presencia de Tayoa vacatensis encontrada muy cerca de Bogotá hacia el sur, de la presencia del Colombiterium tolimense que viene de depósitos del Eoceno del grupo Gualandai, entonces tenemos que decirle al profesor Jaime Galvis que el Gualandai no es jurásico con base en la presencia de estos fósiles y pues obviamente algo muy conocido es la presencia del yacimiento del mal llamado desierto de la Tatacoa allí en Villa Vieja Huila que me imagino que van a ver charlas sobre ese tema y por eso repito hablo muy rápidamente sobre este tema. En relación con Titanovoas Rejonensis pues aquí tenemos esta presentación que nos indica que apareció en Nashua entonces obviamente tuvo gran relevancia. Aquí pueden ver la vértebra de un organismo actual versus la vértebra de la Titanovoa pero lo interesante de la presencia de este organismo es cómo salió del país. Salió de forma ilegal en el tren que lleva el carbón desde el Cerrejón hacia la parte norte de Colombia y también nos preguntamos qué otros fósiles pudieron salir de esta forma y dónde están. Afortunadamente el servicio geológico logró repatriar este fósil pero pues obviamente este tipo de cosas no pueden ocurrir. Muy bien. Desde un punto de vista de la paleontología clásica pues vamos a utilizar este ejemplo de Anderson de 1928 quien nos presenta la existencia de Aturia dentro de los depósitos del Cenozoico de Colombia aquí está el ejemplar colectado y recientemente aparecen estos organismos y con base simplemente en el estudio en un análisis histórico algunos geólogos se burlan que nosotros nos la pasamos escudriñando cosas viejas pero hace parte del trabajo paleontológico y aquellas personas que se quieran dedicar a una paleontología seria pues lo tienen que hacer este trabajo de 1841 de Lea nos muestra una parte de una Aturia que el bautizó Nautilus Cubaensis como aparece aquí y con base en ese análisis pues llegamos a la conclusión de que se trata de un sinónimo de Aturia colombiana introducido por Anderson entonces repito esto hace parte del trabajo del paleontólogo pero si ya uno quiere irse a cosas un poco más avanzadas pues puede utilizar métodos destructivos como la realización de estas secciones pulidas que se fotografiaron y luego de forma digital se obtiene una reconstrucción en este caso de Anfitrisco elus Baringi que desde el punto de vista paleo geográfico y paleotectónico es muy importante porque me indica una cercanía con sectores cercanos al norte de Colombia igualmente en este trabajo de Shem Gregory y otros del 2012 que trabaja con brachiópodos y con base en la digitalización de cortes sucesivos se logra esta reconstrucción en donde se observa parte de la concha y de estructuras internas así que desde el punto de vista taxonómico pues obviamente esto es relevante dentro de las colecciones paleontológicas el grupo Gram 3D realizó una serie de fotografías este es un método no destructivo de diferentes posiciones y con base en eso se logra una digitalización y una reconstrucción volumétrica de cualquier tipo de organismos y pues obviamente esta es una herramienta importantísima en lo que tiene que ver con la didáctica para que los estudiantes de diferente nivel pues entiendan algo sobre los organismos que en este caso se extinguieron en relación con la difusión de temas de paleontologías no científicas tenemos por ejemplo esta publicación de la revista de Avianca en donde utilizan a un niño vendiendo fósiles lo cual es común en Villa de Leiva igualmente en esta publicación de la casa editorial del tiempo nos están diciendo al público en general que este lugar es un museo paleontológico y tiene el mismo nombre del museo paleontológico de Villa de Leiva de la Universidad Nacional de Colombia esto no es un museo simplemente es un lugar en donde se encontró este ejemplar que es un ejemplar tipo y que por las normas de la UNESCO tiene que estar preservado pero se está dañando pero independiente de eso pues aquí en esta publicación nos hablan de peces de cetáceos y algo desafortunado valor del millonario hallazgo obviamente para los que explotan y reciben plata allí en el fósil pues debe ser algo muy muy importante también existe cosas interesantes en relación con la presencia de fósiles de Colombia en diferentes partes del mundo ya les mencioné que desde Humboldt existen fósiles de Colombia en Alemania en Francia en Estados Unidos en Holanda en fin entonces este trabajo de Braistrofer lo utilizo como un ejemplo porque Braistrofer trabajó con la industria del petróleo y él pretendió llevarse estos fósiles para Francia y afortunadamente alguien en la aduana le dijo que no se los podía llevar todos así que él dejó una parte en Colombia y están dentro de las colecciones paleontológicas del departamento de geosciencias igualmente existe esta publicación del 2004 es un libro muy grueso sobre amonitas de Colombia fueron colectadas por un biólogo holandés esos fósiles actualmente están en Leiden pero eso demuestra del tráfico que existe en nuestro país Juan Manuel Santos antes de irse nos dejó este obsequio que es un decreto ley sobre el patrimonio geológico y tiene que ver con la paleontología obviamente posteriormente el servicio geológico saca esta resolución que marca las pautas sobre la tenencia de colecciones pero en internet encontramos por ejemplo venta de amonitas o en este caso de algo que ellos denominan ámbar y que tiene unos precios impresionantes entonces la pregunta es ¿va a haber regulación o no va a haber regulación para este tipo de sucesos? bueno algo paradójico y ya para ir terminando es que el museo paleontológico de Villa Vieja fue apoyado por profesores de la Universidad Nacional de Colombia y en una práctica del 2017 estando allí en el municipio de Villa Vieja nos echaron simplemente nos dijeron aquí ustedes no pueden estar no pueden excavar y nos sacaron posteriormente llegó esta carta de queja a la Universidad Nacional de Colombia lo interesante es que tiene el logo de la alcaldía municipal de Villa Vieja en el Huila y es firmada por un coordinador de turismo al recibir esta carta nos dimos cuenta que simplemente el malentendido ocurrió porque no contratamos a un guía turístico entonces si de la mano del servicio ozológico se siguen apoyando este tipo de iniciativas y esto se riega como pólvora por todo Colombia entonces no sé dónde vamos a hacer las prácticas académicas obviamente que hay que parar el saqueo el tráfico ilegal pero hay que tener muchísimo cuidado con esto muy bien agradezco enormemente la invitación a los organizadores del primer congreso colombiano de paleontología y a las instituciones que de una o de otra manera me han apoyado en las investigaciones de pronto no tan relevantes para algunos en torno a la paleontología de Colombia muchísimas gracias por su asistencia muchísimas gracias profesor Pedro por la conferencia magistral en estos momentos se da la apertura a 10 minutos de preguntas entonces si tienen alguna pregunta los asistentes la pueden hacer vía chat y con mucho gusto se la haremos al profesor Pedro gracias gracias listo aquí comenzamos a recibir las primeras preguntas entonces profesor Pedro la primera es de Antonio Silva que dice existen registros vertebrados del pérmico profe creo que el el micrófono está desactivado ya perfecto que yo sepa no existen registros pero eso no significa que no puedan existir lo que conocemos del pérmico principalmente está relacionado con depósitos marinos existe una discusión si la formación luisa del valle superior del magdalena puede estar representando el pérmico o la parte baja del triásico esto en la posibilidad de la existencia de restos vertebrados continentales pero en lo que sabemos en lo que hemos investigado repito en depósitos marinos no hemos encontrado hemos encontrado sí digamos huellas hechas por organismos pero no de vertebrados pero no sería nada extraño porque ya mencioné que en el devónico existe presencia de vertebrados en los depósitos del sector del macizo de floresta muchas gracias profesor la siguiente pregunta es qué posgrados tiene la universidad en paleontología bueno dentro de el departamento de geosciencias en la sede de Bogotá pues existe el posgrado de geología y allí el alumno o el candidato o la persona que ingrese tiene la posibilidad de encaminarse en cualquier área del conocimiento en este caso de la paleontología obviamente tiene que buscar alguien que lo asesore en este campo para realizar algún tipo de investigación y pues obviamente depende de lo que busque el estudiante y de lo que el director pues lo pueda orientar es así de sencillo igualmente existe el doctorado en geosciencias en donde también los estudiantes pueden orientarse a a la paleontología en las otras escuelas me imagino que también existen estas posibilidades pero simplemente yo lo estoy hablando desde mi punto de vista como profesor de la universidad nacional de colombia muchas gracias la siguiente pregunta dice en su opinión profesional como debería manejarse el problema del saqueo y conservación del patrimonio paleontológico colombiano bueno como mencioné ya existe la normatividad hay otros países como argentina que nos llevan digamos mucha ventaja en este sentido en argentina son muy estrictos con la posibilidad de salida del material independiente que sea internamente o hacia el exterior quedan cosas por hacer hay que comenzar a formar por ejemplo dentro de la policía aeroportuaria o en otros sectores aduaneros para que las personas encargadas de estos filtros puedan reconocer los fósiles y no permitan la salida de este material actualmente para sacar un fósil del país pues se necesita un permiso del servicio geológico colombiano eso está muy bien yo no estoy en contra del surgimiento de esta normativa pero creo que nos fuimos al otro extremo y de pronto nos puede pasar lo mismo que le ocurrió a los biólogos con el Humboldt que pues han existido casos en los cuales estudiantes y profesores de algunas universidades han ido momentáneamente a la cárcel claro obviamente estamos trabajando con patrimonio tiene un valor significativo pero hay que entrar a regular esto con con cabeza fría y no irnos a los extremos muchas gracias la siguiente es de Jesús Murillo que dice saludos desde Río Negro Antioquia ¿qué legislación hay sobre ventas de fósiles en el mundo? bueno en algunos países se permite la comercialización de fósiles pero obviamente en esos países se permite esa comercialización porque en museo ya se tienen los ejemplos exemplares representativos dentro de colecciones científicas independiente que sea de museos o universidades y a partir de ahí como hay por ejemplo gran abundancia o se trata de fósiles que no son tan relevantes se permite el comercio en Europa hay ferias de minerales y fósiles donde uno puede comprar fósiles pero el problema bueno en Estados Unidos igualmente se presenta el problema en Colombia es que antes de iniciar la comercialización nosotros tenemos que saber qué tenemos qué es abundante qué es relevante qué no es relevante y a partir de ahí repito a través de una legislación seria podemos comenzar a pensar si vale la pena comercializar o no muchas gracias la siguiente dice hola las colecciones de trilobites del cámbrico están en la universidad nacional o siguen en Estados Unidos y el Reino Unido gracias bueno algunos ejemplares están dentro de las colecciones del trabajo que les mencioné de 1951 solo tenemos unos fragmentos de la publicación el resto deben estar por fuera de Colombia gracias la siguiente dice ¿dónde reposan la mayor cantidad de fósiles colombianos en colecciones del mundo? bueno en en California como mencioné hay muchos fósiles del cenozoico marino de la costa caribe de la tatacoa en Japón tengo entendido que también hay algunos de la tatacoa en Europa desde luego en el museo de historia natural de Berlín está la colección de Humboldt de Karsten y otros fósiles colectados posteriormente en el museo de historia natural de París en el museo de historia natural de Ginebra como les mencioné en Leiden en Holanda existe esta colección de amonitas y en otros lugares de Estados Unidos diferente obviamente a a California muchas gracias la siguiente dice profesor muchas gracias por la charla dos preguntas este recuento histórico de la paleontología derivará en alguna publicación aparte de Engelhardt Berry y Gustavo Huertas hay más publicaciones históricas asociadas a plantas si desde luego no son las únicas por eso pedí excusas al principio porque hay otros autores obviamente que han realizado publicaciones más recientes sobre la presencia de estos restos en diferentes posiciones estratigráficas en Colombia muchas gracias la siguiente dice me surge una inquietud se ha desarrollado alguna gestión para que se realice claridad sobre las notas de bufeta que se encuentran sobre los hallazgos del socorro para especificar que se hallaron en Colombia y no en México bueno digamos en el recorrido que realizó Humboldt estuvo en Cuba estuvo en Colombia en Ecuador en Perú y desde Perú se fue hacia México entonces alguien puede pensar evidentemente que se trata de México de hecho debe existir algún lugar geográfico que se denomine el socorro en México pero habría que entrar a revisar con base en los relatos de Humboldt cuáles fueron los lugares geográficos que él visitó pero lo que sí tengo claro es que Degenhart salió desde Santa Fe de Bogotá hacia la provincia del Socorro que la menciona ahí y por eso le hice alusión a esa ubicación geográfica simplemente es una interpretación no tengo argumentos sólidos para demostrar que evidentemente es en ese sector que indiqué muchísimas gracias profesor Pedro en este momento un saludo y portugal chicas traselos la chicas y p pues van a menos basis t a